A ver, Ana, pues habla, di algo. Pero es que no conozco muchas personas. No, pues ¿dónde estamos y todo eso? Pues estamos en Teotihuacán, que son los vestigios de la civilización azteca. De los antiguos aztecas que vivían en el Valle de México. Y estamos en más o menos 46 kilómetros de la ciudad. Recuerden que nos llevamos a una piedrita. Hasta allá está la pirámide, la grande, ¿no? ¿Pirámide de qué es? Vamos a subirnos aquí. La del sol, ¿no? La del sol. Esto es lo que me causa curiosidad. Que dentro de estas, ponen estas piedritas de... No, pues sí, es la de la luna y el sol. A ver, vamos a subirnos a Santito. A ver, güey, ya me canse. Y apenas ni a la mitad, vamos. Hay alambre de púas. No, tenemos que regresar. Una toma, una toma del dron. A ver, córrate aquí. A ver, pues vamos allá a parar de filmar. Y grabamos hasta allá. ¡Gracias! 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 Gracias.